Dicen, oh por Dios, tu forma de brillar Ven y unamos nuestras manos por igual Tú sabes que me detuviste al pasar Y ahora ruego ver tu baile una vez más Y te miro, miro, miro sin parar Me gusta tu estilo singular Tú me haces, haces, haces sollozar Y ahora ruego ver tu baile una vez más Y dicen, báilame, 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 oh oh Que nunca he visto a nadie hacerlo como lo haces tú Dicen, muévete, muévete, muévete Y al terminar haré que lo hagas otra vez Dicen, oh por Dios, te miro caminar Mi amor directo a mí debes mirar Y como un mono he bailado sin parar Y tú suplicas ver mi baile una vez más Y te miro, miro, miro sin parar Me gusta tu estilo singular Tú me haces, 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 haces sollozar Y ahora ruego ver tu baile una vez más Y dicen, báilame, 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 oh oh Que nunca he visto a nadie hacerlo como lo haces tú Dicen, muévete, muévete, muévete Y al terminar haré que lo hagas otra vez Dicen, báilame, 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 oh 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 Que nunca he visto a nadie hacerlo como lo haces tú Dicen, muévete, muévete, muévete Y al terminar haré que lo hagas otra vez Báilame, 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 oh 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 Que nunca he visto a nadie hacerlo como lo haces tú Dicen, muévete, muévete, muévete Y al terminar haré que lo hagas otra vez Dicen, báilame, 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 oh 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 Que nunca he visto a nadie hacerlo como lo haces tú Dicen, muévete, muévete, muévete Y al terminar haré que lo hagas otra vez Otra vez Dicen, muévete, muévete, muévete Dicen, muévete, muévete Dicen, muévete, muévete Dicen, muévete Dicen, muévete Dicen, muévete Dicen, muévete Dicen, muévete Dicen 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.